Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberos quedado. Eso para empezar. Aunque voy vestido así, no penséis que soy matemático. Yo, como dice mi maestro y amigo Juan Luis Arzuaga, porque de él lo he aprendido, soy un paleontólogo en el peor sentido de la palabra. Como lo vais a ver enseguida. Bueno, hay una cosa que quiero comentar antes de empezar a contaros lo que os he venido a contar. Y es que es un trabajo de equipo. No soy yo el que ha contribuido a esto que han dicho. Ojalá fuera así. Por eso el trabajo de un equipo de personas que os las voy a ir presentando van a ir saliendo a medida que discurra la historia. Bueno, este es un mapa, lo tenéis ahí en rojo, que debemos al grupo del VICE, a los que desde aquí les muestro mi agradecimiento y reconocimiento por todos estos años de trabajo y de apoyo, porque si no ellos no hubiéramos llegado donde hemos llegado, que está superpuesto sobre una foto de la sierra de Atapuerca. Y es la cueva mayor. Todos hemos oído hablar de la cima de los huesos, así que la voy a presentar muy deprisita. Se entra por aquí, pero tiene sentido del humor la cueva y para llegar a la cima de los huesos, que está aquí, pues tenemos que ver, primero alejarnos para luego llegar, recorremos casi 750 metros por una cueva hasta que finalmente llegamos a una cima, claro, porque el yacimiento está en una cima. Esta es la cima de los huesos y aquí tenéis a uno de los protagonistas de esta historia, que es Ralph Guam. Es profesor en la Universidad de Nueva York y era un chavalito americano que vino a España con acento argentino a hacer una tesis con nosotros. O sea, un americano que vino a España a hacer una tesis. Hizo la tesis y luego volvió y ahora es profesor en Nueva York. Él es especialista en la anatomía de los huesecillos del oído y también sabe mucho de vía acústica de primates. Bueno, si bajamos por esa escala, pues llegaremos a la cima de los huesos, que es un sitio muy chiquitito, donde hay muy poco oxígeno, como ha dicho Audal. Tenéis aquí delante a todos los protagonistas, Carlos Lorenzo Merino. Es un monstruo de los ordenadores y fue el que inició lo que luego os contaré de las reconstrucciones 3D. Él es el pionero en eso. Y ahí tenéis a Juan Luis, que si la veis en esa foto os daréis cuenta que llevamos un montón de años excavando en la cima de los huesos, que es el que dirige a pie de obra todos los años la excavación y también es protagonista en esta investigación, porque aparte de que lo discutimos todo con él, pues él es el que vio el futuro de esta línea de investigación y la alentó y permitió que se llevara a cabo. Bueno, esta historia comienza a finales de los años 90 en que Juan Luis ya acaba de acabar mi tesis sobre la base del cráneo y el hueso temporal y me encargó, dice, bueno, pues lo tienes a huevo, Martínez. Hay muchas cosas que se dicen sobre la reconstrucción de las capacidades articulatorias de los antiguos homínidos, que se puede reconstruir la garganta a partir de una anatomía del base del cráneo y tú has hecho una tesis sobre esto, lo tienes a huevo, ponte, tenemos el mejor material fósil del mundo y dinos si hablaban o no hablaban. Y yo pensé que me iba a hacer rico y famoso en una semana, porque existía una base teórica, lo escribimos en la especie elegida y el problema es que no había fósiles bien conservados y en la cima los teníamos. Yo pensaba que en una semanita era cuestión de medir y hacer un gran artículo. Por el caso, que nos pusimos a investigar, investigar, investigar y llegamos a la conclusión y en eso sacamos ventaja a todos los demás, afortunadamente, de que no había manera de reconstruir las vías aéreas superiores de la garganta a través del material fósil y más aún, que con distintas vías aéreas se pueden producir un montón de sonidos con los que no se puede comunicar, como luego os contaré. Así que a finales de los 90 nos quedamos en una sensación horrible que era la de tenemos los mejores fósiles del mundo y no podemos decir nada en la cuestión más relevante, que al fin de cuentas es rastrear el origen del lenguaje, porque como bien se ha explicado, el lenguaje es el síntoma y hablo de síntoma porque los paleontólogos tenemos que buscar cosas que fosilicen el síntoma mayor de la mente simbólica. Y entonces nos ocurrió una idea loca y la idea loca fue mirar allí donde nadie había mirado, sorprendentemente. Yo creo que fue por nuestra visión de paleontólogos. Se nos ocurrió mirar en el único órgano que faltaba por estudiar, se había intentado estudiar, reconstruir las capacidades software, las capacidades lingüísticas de los fósiles con un éxito discutible, se había intentado reconstruir el aparato que construye la música con la que nos comunicamos, que son las palabras con muy poco éxito y a nadie se le había ocurrido nunca mirar el oído. Esa es una cosa muy sorprendente. Pero el oído tenía una cosa que desde el punto de vista de dos paleontólogos en el peor sentido de la palabra era maravilloso y es que prácticamente fosiliza entero. Así que era miel sobre juelas. Y además en Atapuerca se da la cosa de que es que en la cima de los huesos lo tenemos todo, todo, todos los huesos del esqueleto. Y aquí tenéis a Rolf haciendo micropaleontología humana, que es una especialidad que es la suya, claro, pequeñísimo fósil y que hay que buscar, como veis, con un otoscopio y estudiar con una lupa porque a lo que se dedica Rolf ni más ni menos a estudiar no la mosca, sino ese hueso que veis ahí que es el hueso estribo que realmente es muy chiquitín como veis. Esto fue un gran descubrimiento. Aquí descubrimos que una mosca mide 0,3 estribos. Eso es un gran descubrimiento, no me lo negáis. Bueno, teniendo todos los huesos del oído y la capacidad de acceder como luego veréis a las cavidades del oído pues dijimos ostras, ¿por qué no lo estudiamos? Igual tiene algo que ver la audición con el lenguaje así que lo primero que nos pusimos a ver es, primera pregunta, ¿los seres humanos oímos igual que el resto de los primates? Pues no, no oímos igual que el resto de los primates lo cual nos dejó muy contentos porque si hubiéramos sido igual ahí se había acabado la investigación. Esto que tenéis aquí en verde y en blanco son los audiogramas y lo explico muy rápidamente hechos a dos especímenes de chimpancé son los únicos realizados y el audiograma de la especie humana que se conserva en el Museo de Pesas y Medidas de París es una broma es el audiograma que se utiliza habitualmente. ¿Cómo se hace un audiograma? Pues todos los que habéis ido a que os hagan el carnet de conducir lo conocéis. Llegas allí hay una persona muy amable te mete en una caseta te pone unos cascos y te dice cuando oigas un pitidito tocas el botón y tú estás allí técnicamente acojonado porque empiezas a ver pi y das al botón y das al botón no oyes nada y dices seguro que no me dan el carnet de conducir. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? Pues en las distintas frecuencias que aquí veis desde los sonidos más graves hasta los sonidos más agudos la persona va subiendo la intensidad te sube el volumen claro, si tú dices a ver esta persona como oye en un kiloherzio entonces vuelve el volumen tú no oyes nada no oyes nada y ¡pum! y aquí oyes y entonces aprietas el botón así que lo que tenemos es lo que se llama una curva umbral cuanto más baja es la curva más sensibilidad acústica tienes. Bueno, el audiograma uno de los chimpancés es como el resto de los grandes simios solo se conoce los chimpancés de los grandes simios como el resto de los antropoideos es decir, los monos normales como Dios manda que se han hecho y se caracteriza porque tiene un punto de mucha sensibilidad en un kiloherzio un punto de mucha sensibilidad en ocho kiloherzios y luego con lo que se llaman las frecuencias intermedias entre uno y seis pierden sensibilidad no quiere decir que no oigan quiere decir que oyen un poquito peor mientras que los humanos pues oímos muy bien en un kiloherzio y oímos fenomenalmente bien en las frecuencias intermedias y luego ya vamos perdiendo sensibilidad hasta que dejamos de oír ya en frecuencias más altas. Esta es la diferencia. Bueno, voy acordando mucho pero se puede argumentar es fácil demostrar que este pico de sensibilidad que tienen los chimpancés y otros antropoideos como digo está asociado al hecho de que en el bosque esa frecuencia de un kiloherzio es fantástica para que se comuniquen los primates se podría decir que son de a primate oyen muy bien en un kiloherzio porque sus vocalizaciones a larga distancia están en un kiloherzio así que es una adaptación a la vida en el bosque en cambio en la sabana las mejores frecuencias para comunicarse son las frecuencias intermedias así que si uno ve esto dice bueno pues ya está ya lo hemos entendido esto es paleoecología es decir lo que estás viendo en la evolución humana es que nos movimos a la sabana porque oímos mejor en las frecuencias intermedias pero hay un dato aquí que es un poco más sutil que va mucho más allá y que realmente es lo importante de en qué frecuencias concretas realmente oímos bien que es el segmento la longitud del segmento de frecuencias en las que hombre se oye bien lo voy a pintar en la gráfica de manera naif y luego lo voy a medir un chimpancé aquí oye vamos un suspiro pero más o menos por aquí pues hombre también oye muy bien así que tiene un segmento de frecuencias que estaría entre medio kilohercio y como dos kilohercios que es donde de verdad de verdad el chimpancé afina muy bien ¿qué ocurre con los humanos? pues más o menos anda por aquí y efectivamente este segmento de frecuencias está desplazado hacia las frecuencias intermedias pero si os dais cuenta está ampliado técnicamente eso se dice que tenemos un ancho de banda de la audición mayor que los chimpancés y ese ancho de banda que enseguida que uno tiene un móvil dice uy uy esto es muy gordo porque no es lo mismo tener un 4G que un 3G el ancho de banda siempre mola más ¿qué tiene que ver esto del ancho de banda con la comunicación? pues os propongo un juego imaginaros que tuvieras un noviete una novieta cuando uno tiene 10-12 años vive en la acera de enfrente no te dejan comunicar no te dejan tus padres te dicen que le aliezan a la cama no puedes coger el móvil no puedes coger el ordenador ay pero uno le quiere decir cosas ¿no? y entonces se te ocurre un sistema genial para comunicarte me compro una linterna y dos papeles de celofán de dos colores rojo y amarillo y entonces hago una especie de código para comunicarnos ¿no? bien ¿cuál es la manera más eficiente de comunicarse con un sistema como este? estoy haciendo lo digo ya para que luego nos liemos una metáfora donde estoy poniendo colores pensar en fonemas pensar en sonidos unidades de sonidos para comunicarnos bueno pues las dos palabras los dos símbolos es decir que tienen información mejores son las que contienen solo una señal porque con una señal tardo cero coma en enviarla tardo cero coma en recibirla y no me puedo equivocar o rojo o es amarillo pero claro si yo parto de dos señales solo tengo dos símbolos de una señal cada uno así que enseguida tengo que tirar de los de dos los de dos eran un poquito peor tardo el doble en emitirlos tardo el doble en recibirlos y ya me puedo equivocar un poquito más porque rojo amarillo a lo mejor me equivoco con amarillo rojo y además me tengo que acordar de todo eso y tampoco hay muchos de estos hay dos de estos hay cuatro de los siguientes un poquito mejores que tardo tres veces más en fin hay ocho y de estos 16 y de estos 32 a medida que aumenta el número de señales por símbolo va decreciendo la eficiencia del lenguaje porque es más lento y aumenta la tasa de error ¿cómo puedo mejorar un sistema de lenguaje como este? pues corcho cómprate otro papel de celo claro porque si tienes pones el azul pues tienes ya tres de estos que parece una chorrada pero es un 50% más claro y si ya metes otro bueno ya con la NASA te comunicas pues claro pues tener 4, 16 fijaros que di que saltos vamos dando solo con poder ir metiendo un color más cada vez bueno ¿qué hace falta para comunicarse en eso? pues si yo me quiero comunicar con estos dos colores o con dos sonidos hace falta que yo sea capaz de emitir en esta frecuencia que es donde está el azul y el verde y hace falta que el de enfrente sea capaz de percibirlo porque como sea del tónico ahora hemos cagado ¿no? bueno pues este segmento de frecuencias en el que yo puedo emitir y percibir es el ancho de banda del sistema de comunicación que quiero meter una señal más tengo que tener un ancho de banda mayor y si quiero tener una señal más tengo que meter un ancho de banda a ver rojo ahí todavía mayor así que hay una relación entre la eficiencia de un sistema de comunicación y el ancho de banda del canal de comunicación bien esto vamos a aterrizarlo ahora ya en biología en el caso de los humanos y he puesto aquí tres cositas que hablamos y que en la producción pongo tres colores en el sentido de que tenemos un ancho de banda grande en la producción somos capaces de producir muchos sonidos diferentes pues también como habéis visto antes de manera naif tenemos un ancho de banda grande en la percepción mayor que el de los chimpancés los chimpancés no hablan hay estudios muy recientes de hace un año y año y medio que dicen que los simios en general podrían producir todas las vocales del lenguaje humano si tuvieran la capacidad neuronal para hacerlo pero que no tienen ningún problema en su garganta es decir que podrían producir cuantos sonidos quisieran así que en la producción les ponemos que tienen un buen ancho de banda claro lo que ocurre es que la percepción la habéis visto es más pequeña que la de los humanos bien pues en un sistema de comunicación el menor ancho de banda de los dos te da el ancho de banda del sistema de comunicación bien sea en la producción o bien sea en la percepción ahora mola ahora ya solo hay que ir fácil ¿a que sí? ahora los fósiles ya está chupado esto entonces vamos a la cima de los huesos donde nos preguntamos ¿tenían lenguaje los de la cima de los huesos? ya lo digo voy a defraudar cuanto antes no lo sabemos pero nos podemos preguntar ¿tenían la base anatómica que sostiene un sistema de comunicación altamente eficiente como el de los humanos? porque a eso sí que podemos contestar bueno si a los monos les hemos concedido la capacidad de producir todos los sonidos no digo nada los de la cima de los huesos porque aunque no podemos reconstruir exactamente las vías aéreas superiores todo lo que hay alrededor óseo nos dice que seguramente se parecería mucho al humano así que le ponemos un 3 y ahora la pregunta es ¿y cómo oían? porque fijaros si nos sale que son 2 podemos rechazar la hipótesis hipótesis hablaban si nos sale que son 2 la rechazamos no hablaban está mal y si nos sale que son 3 la hipótesis ha pasado la prueba la podemos mantener bueno pues vamos a verlo ¿cómo se hace esto? pues para hacer esto hay que hacer un audiograma un muerto que en principio no parece fácil claro bueno pues lo hacemos gracias a la a la peculiaridad del 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 conducto auditivo el oído tiene 3 partes la cóclea que es donde realmente está el sensor se pierde el sensor dentro de la cóclea el oído medio donde está el tímpano y la cadena de huesos y el oído externo cuya misión es que la energía sonora que está aquí pues llegue a vibrar esto se mueva todo esto y llega hasta la cóclea y percibamos los sonidos bueno pues ocurre por una cuestión de física que se llama resonancia el fenómeno de la resonancia que en función de las propiedades físicas de cada órgano su sección su masa su volumen el sonido al pasar por aquí hay frecuencias que se amplifican y frecuencias que se atenúan como si fuera un ecualizador y eso depende solo de la anatomía del oído externo y del oído medio de tal manera que en el oído de todos los mamíferos en función de su anatomía se produce un filtrado acústico que es algo así imaginaros que esto me lo invento que esto es como llega una onda que se llama plana es decir que tiene la misma energía en todas las frecuencias está aquí fuera entra al oído del mamífero y que ocurre que al pasar por el oído externo y medio hasta la cóclea lo que llega es esto algunas frecuencias se han atenuado y otras frecuencias se han amplificado ¿dónde va a oír mejor ese mamífero? corcho donde se han amplificado las frecuencias de hecho cuando lo comparas con los audiogramas ¿os acordáis que los audiogramas daban mínimos donde mejor se oye? pues va de cajón donde aquí lo que se llama la transmisión de la potencia sonora hay máximos en los audiogramas hay mínimos así que esto lo podemos hacer estudiando las propiedades físicas de los conductos del oído y de los huesecillos que dicho así se dice muy pronto y gracias a los ingenieros de telecomunicaciones a los que Dios bendiga y de una larga vida llena de fertilidad que desde los años 60 pues llegan quemándose las pestañas desarrollando modelos matemáticos como este y nosotros en el equipo pues tenemos a Manuel Rosa que es catedrático de telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá que es la persona que trabaja con nosotros y que bueno es la que se ha encargado de elegir qué modelo y computerizarlo porque al final lo que queremos es un modelo de lo computerizado tal manera que los paleontólogos pudiéramos tomar las medidas entrar en el modelo y la salida sería el filtrado acústico yo me acuerdo el día que hablé con él la primera vez que me decía yo voy a hacer ese modelo computerizado y yo le dije pues si tú lo haces nosotros lo medimos y cuando salía por la puerta del despacho pensé menos mal que no lo va a hacer a ver cómo mides todas las cavidades dentro de eso sin romperlo bueno pero afortunadamente en eso y aquí también gracias a la visión de Juan Luis fuimos pioneros en el equipo de Atapuerca en la implementación de la tecnología de la que se conoce como paleontología virtual empezamos a mediados de los 90 es decir hacemos muchas muchas tomografías en los huesos temporales y a partir de esas tomografías pues con un trabajo del copón para decirlo también en unidades físicas se pueden reconstruir cosas maravillosas como esta un solo ejemplar tiene más de 300 tomografías y hay que ir tomografía tomografía diciendo en el ordenador qué órgano en concreto está viendo y la anatomía del oído es endiablada hacer esto que empezó Carlitos y luego Mercedes que aquí la tenéis es ahora la que lo lleva y la que hace toda esta historia es admirable porque realmente es muy complicado bueno pues una vez que uno tiene el corcho esto son las cavidades del oído del cráneo 5 no está mal con su laberinto con su cóclea pues ahora uno ya lo puede manejar como un objeto 3D en el ordenador medirlo y darle al ingeniero lo que quiere y eso fue lo que hicimos entonces obtuvimos las curvas de transmisión de la potencia para empezar en 10 individuos humanos y 10 de chimpancé ¿os acordáis que la transmisión de la potencia va al revés que los audiogramas? mirad según lo que nosotros nos sale los chimpancés deberían oír muy bien en un kilovercio ¿os acordáis? y luego empezar a perder sensibilidad en las frecuencias intermedias bueno lo hemos hecho entre 1 y 5 sobre todo porque donde están todas las vocalizaciones de los chimpancés es en esa banda de frecuencias y las nuestras también ahí es donde nos estamos comunicando y en cambio el audiograma humano nos dice concuerda con nuestros resultados que oímos muy bien en uno y luego mantenemos la sensibilidad en las frecuencias intermedias vale pues ahora que tenemos esto podemos obtener el ancho de banda ¿os acordáis? ¿cómo lo hacemos? pues es una definición un poco pija de ingenieros pero básicamente es como si hiciéramos esto mirad ponemos una línea más o menos en 5 decibelios es decir una ganancia de 5 decibelios y todo lo que está por aquí arriba quiere decir que el oído llega a la cóclea amplificado ahí es donde de verdad oímos bien bueno pues ¿en qué rango de frecuencia subimos realmente bien? pues mirad los chimpancés desde aquí más o menos en 500 hasta aquí más o menos un poco antes de 3.000 los humanos ¿dónde? pues desde un poquito más adelante 750 nos vamos nos vamos nos vamos hasta pasado 4.000 lo podemos medir y comparar y comparar y ahora ya por fin la cima de los huesos ¿no? que es lo que andamos buscando ¿cómo es el ancho de banda la cima de los huesos? esta de los blancos es la curva de la transmisión de la potencia esto está hecho con 5 ejemplares pero ahora hemos llegado a 10 y los publicaremos en breve hacemos lo mismo y fijaros tiene un ancho de banda un poquito menor que los humanos pero muchísimo mayor que el de los chimpancés ¿cuánto? pues si lo ponemos en diagramas de barra y estos son los chimpancés y estos son los humanos y esta es la cima de los huesos pues si los humanos tenemos un 43% más de ancho de banda que es un montón respecto a los chimpancés los de la cima de los huesos tienen un 30% más de ancho de banda que es otro montonazo no llega a ser lo nuestro pero vamos así que creo que legítimamente le podemos poner un 3 aquí ¿esto quiere decir que hablaban? quiere decir que tienen la base anatómica que sostiene un sistema oral de comunicación eficiente pero claro mucha gente nos dice y con razón mira Nacho es que a lo mejor tenían la capacidad pero no la empleaban a lo mejor el lenguaje apareció después esto apareció por otra cosa eso se llama preadaptación y entonces nosotros estamos convencidos de que no es una preadaptación pero ¿cómo comprobarlo? ¿cómo convertir esta idea en una hipótesis? pues haciendo una predicción y viendo a ver si la podemos falsar y entonces hicimos una predicción nos fuimos a los australopitecos nadie en su sano juicio ha dicho nunca que los australopitecos hablasen así que fijamos esa postura los australopitecos no hablan nos salga lo que nos salga no vamos a cambiar esto los australopitecos se les puede admitir aunque esto en realidad está con una sin relevante pero bueno que tenían un ancho de banda pues como los monos bien y ahora viene la pregunta si la percepción de los australopitecos nos sale que es como los de la cima de los huesos nos sale un 3 tendremos que decir que nos hemos equivocado porque apareció primero el ancho de banda que el lenguaje con lo cual podemos falsar lo que estamos diciendo y convertimos una buena idea en una hipótesis pero si nos sale que es de dos pues entonces nuestra hipótesis ha pasado la prueba no es que tengamos razón pero hemos pasado la prueba bueno pues allí nos fuimos a la alegre pandilla a Sudáfrica aquí nos tenéis robando los fósiles en la mítica sala roja del museo del Transvaal donde están los fósiles de australopiteco y otras faunas maravillosas del Carrú paleontológicas pero eso no viene a cuento le hicimos todos los cacharritos todos los potajes y nos salió esto la diferencia entre los entre los primeros homínidos y los chimpancés es de un 6% y cuando haces un test estadístico pues sale que no es significativa o sea los primeros homínidos tenían un ancho de banda como el de los chimpancés así que la hipótesis ha pasado la prueba y yo creo que tenemos entonces el derecho a tener el cinturón de campeones del mundo mientras no suba alguien al ring y nos tumbe o nos tumbemos nosotros mismos porque esto es una cosa que es la escuela de la casa no hay nadie más crítico que nosotros mismos con nuestros resultados tenemos derecho a decir que la hipótesis nula porque es la única que se ha puesto y se ha contrastado es que estas personas hablaban porque mientras no hacemos lo contrario el ancho de banda está al servicio de la comunicación y por lo tanto es una adaptación y no una preadaptación y con esto que voy muy bien y me quedan dos minutos pues voy a hacer una última reflexión con esto que tiene el oído que es lo que como antes preguntaba y saludarle a José María y que habéis aprendido en todos estos años pues yo he aprendido una cosa que siempre la recuerdo cuando veo los huesoscillos del oído los huesoscillos del oído son unos huesos insignificantes o sea el estribo es más pequeño que una mosca el yunque es como una mosca y el martillo es como una mosca separados son insignificantes pero cuando trabajan en equipo son la base de la comunicación humana y de nuestro intelecto y de todas las cosas de las que estamos orgullosos y eso es lo que yo he aprendido en estos años en este equipo que lo importante no es donde te toque excavar ni el fósil que te toque estudiar ni la tarea ni el cargo que te den lo importante es como lo hagas que hagas tu trabajo bien y la otra cosa que me llama mucho la atención que yo decía a nadie se le había ocurrido nunca hablar de la audición y es porque estamos tan pendientes siempre hablando ¿no? que se nos olvida jolín que tan humano más que hablar es escuchar bueno pues como lleváis 24 minutos y 30 segundos regalándome con vuestra humanidad pues muchas gracias aplausos aplausos con vuestra humanidad